Fuerza Informativa Teleantioquia presenta Elecciones 2014 Antioquia Elige, Vote Inteligente Una alianza de Teleantioquia Noticias y Hora 13 Noticias Álvaro Chedit con toda la información de cómo avanza esta jornada electoral Así que Álvaro, muy buenas tardes ¿Cuáles son los detalles que nos tiene usted desde Zaragoza, en el Bajo Cauca, Antioquia? ¿Qué tal David, Catalina? Muy buenas tardes Las elecciones también se viven en las regiones del departamento de Antioquia Ahora estamos originando la información desde la región del Bajo Cauca Donde las elecciones se llevan con una completa tranquilidad, con una completa calma Hemos recibido por parte de las autoridades competentes de los municipios de Nechí, El Bagri y Zaragoza Que se desarrollan, aunque muy solas, han estado las mesas de votación en el día de hoy Hay completa tranquilidad y no hay, digamos, inconvenientes de orden público Zaragoza está con una temperatura de 35 grados centígrados Y la registraduría municipal de este municipio ha dispuesto de 35 mesas en el casco urbano 4 en el corregimiento de Pato, 5 en Buenos Aires El paraje conocido como El Escarralado, para un total de 46 mesas Completa tranquilidad Tenemos otro puesto de información de Fuerza Informativa en Cáceres, Tarazá y Nechí Donde más adelante les estaremos también informando sobre cómo se viven las elecciones presidenciales En el Bajo Cauca andioqueño Para Fuerza Informativa, Álvaro Chedid Amariz